Hola a todos, bienvenidos a The Groin, soy Ruben Ulloa, hoy os quiero hablar del Garmin Vivo Move, un reloj analógico con monitor de actividad que viene a sustituir la Vivo Fit 3 que hemos probado hace unos meses, lo cierto es que ha sido un modelo que a nosotros nos ha gustado, sobre todo por un fuerte apartado estético, dejamos atrás esos acabados en goma y al fin tenemos un reloj bonito con el que cualquiera, en cualquier tipo de ocasión profesional o personal se puede encontrar a gusto y monitorizar su actividad, tenemos dos tipos de monitorización, tanto para pasos como para control de sueño y perdemos toda la parte smart que tenían otros dispositivos, aquí lo cierto es que si que bajamos un poco, pero por otro lado también vamos a tener mucha más autonomía hasta un año, ya que funciona con pila 2032, algo muy similar a lo que ofrecían los Vivo Fit originales, lo tenemos aquí en forma de reloj y perdemos toda esa parte smart que tienen los demás dispositivos de la marca, esto también provoca una sincronización automática, aunque si que es cierto que no es muy rápida, las estadísticas no se actualizan de una manera muy continua y a mi es algo que si que me gusta, en este caso funciona mejor que otros dispositivos de la marca que había probado antes y de los que yo me había quejado, así que en ese sentido bastante contento, hay una de las cosas del monitor de sueño que no me acaba de gustar y es que nosotros tenemos que marcar las horas de inicio y final de sueño, con lo cual eso me hace indicar que quizás el monitorización de sueño no es la mejor posible, por lo demás poco que contar de este Garmin Vivo Move ya que su funcionamiento es muy sencillo, a través de la aplicación Garmin Connect nosotros podremos marcar nuestros objetivos, objetivos que veremos en la pantalla, en la esfera perdón, tenemos dos pequeños indicadores LED, uno a la izquierda y otro a la derecha, el de la izquierda que es o blanco o negro en función del fondo de la esfera, tendremos los datos relativos al porcentaje del número de pasos que hemos conseguido a lo largo del día y en la parte de la derecha tendremos un indicador de actividad, como casi siempre cuando llevemos más de media hora sin parar, eso se pondrá rojo y nos indicará que debemos empezar a moverlos, el Garmin Vivo Move tiene un precio de salida de 169,99€ en la opción más básica con correa deportiva, en nuestro caso hemos probado el acabado en acero que es más caro porque ya es el acabado premium y además con correa de cuero, con lo cual el precio son 299,99€, siempre hablamos de precio de venta oficial al público se puede encontrar algo más barato y tenéis un enlace en la descripción por si le queréis echar un vistazo como resumen de este Garmin Vivo Move, es decir, que ha sido un dispositivo que nos ha gustado, es un dispositivo bonito aunque sí que es cierto que por lo que ofrece puede ser un poquito caro, tenéis opciones un poco más baratas es cierto que no son de Garmin, es cierto que la aplicación no es tan buena, pero os dejamos un enlace por arriba para que podréis echar un vistazo al Elephone W2, un dispositivo que probamos hace unos meses y que en esencia viene a ser un dispositivo muy similar para aquellos que estéis pensando en probar este Garmin Vivo Move porque queréis un monitor de actividad bonito para vuestro trabajo para vuestra vida personal y estéis dispuestos a pagar el precio del modelo que a vosotros os guste lo cierto es que deciros que vais a quedar contentos, es un buen reloj, es un buen monitor de actividad y a nosotros en general nos ha convencido y lo podríamos recomendar este ha sido nuestro vídeo del Garmin Vivo Move y nos vemos en el próximo